¡De norte a sur, desde a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste, lo hace fuerte! ¡De vida, la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Si somos Kirin, las cartas unas! ¡Si somos Kirin, las cartas unas! ¡Si somos Kirin! ¡La fuerza de la obrera! ¡La solidaridad! ¡La fuerza de la obrera! ¡La solidaridad! ¡La fuerza de la obrera! ¡La solidaridad! ¡La solución, compañeras de Gijor! ¡La solidaridad! ¡La solución, compañeras de Gijor! De nuestras seis compañeras de Gijor, que vienen de un conflicto desde el 2007 en una pastelería, la Suiza, y que les han ido condenando en los existentes tribunales hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia. Lo que significa es que va a ser un incaso inminente la prisión por parte de nuestras seis compañeras. Y que vamos a intentar, por todos los medios, que nuestras compañeras no entren a la prisión. Que nadie piense que esto no va con ellos. Cuando terminen con nosotras, si terminan, irán a por el siguiente colectivo. Y sabemos que sólo hay un camino por el que les podemos hacer frente, y es el de la solidaridad de la clase trabajadora y el apoyo mutuo. Dicho esto, repudiamos enérgicamente la condena impuesta a las compañeras de la Suiza. Consideramos que esta sentencia es un ataque indisimulado al derecho fundamental a la libertad sindical. ¡No es el sindicalismo! ¡No es el delito! ¡No es el sindicalismo! ¡No es el delito! ¡No es el sindicalismo! 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 ¡No es el sind